... Diego Donoso y Pablo de la Pinta fueron los ganadores, esa ecu del premio a Antonio Estevez en su novena edición. Este galardón que concede el Instituto de Estudios Bercianos reconoce el talento de los dos jóvenes historiadores que han presentado trabajos novedosos y relevantes que abren nuevas vías de conocimiento en los procesos migratorios de la comarca y en la sociedad medieval del Bierzo. La entrega del premio fue el primer acto de la gestora que intenta reflotar la institución cultural. Lo hacen esperanzados en el futuro porque su importante nómina de investigadores tendrá continuidad con estos jóvenes a los que termina de reconocer. En la sede del IEB, Mar Palacio acerca a Diego de la Pinta la figura de Antonio Estevez. Este berciano de Villafranca, intelectual autodidacta, anarquista y crítico con la injusticia y luchador por un mundo mejor, tuvo que dejar su país para exiliarse en México, del que no pudo volver. Bajo el nombre de Antonio Estevez, el IEB fomenta e impulsa los trabajos de investigación relacionados con el Bierzo, encaminados al mejor conocimiento de la realidad comarcal desde distintas perspectivas. Y Diego de la Pinta es uno de los ganadores de la novena edición por un trabajo sobre el estudio de la sociedad berciana en los siglos X y XI. Y lo hice a través de la documentación de tres monasterios de la región, del monasterio de San Pedro de Montes, de Santa María de Carracedo y de San Andrés de Espinareda. Como yo me centraba solamente en los siglos X y XI, pues la mayor parte de la documentación era del San Pedro de Montes, del conocido tumbo de San Pedro de Montes y hetado por don Quintana Prieto. Y básicamente, sí que hace que yo en un principio me enfoqué, me gustaría ver dar más voz a la sociedad campesina, pero sí que lo que tiene como peculiaridad la documentación de ese tumbo es que refleja mucho más a la aristocracia. Entonces, al final hice como una explicación de toda la sociedad en general un poco que teníamos en el Bierzo, sobre todo enfocándome en las comunidades locales y en las aldeas. Como me siento en los siglos XI, pues en los siglos XI, creo que del cartulario de Santa María de Carracedo, creo que son seis documentos y de San Andrés de Espinareda es un documento del 1043, creo que me acuerdo de toda la fecha, pero encima no es una copia posterior de otro, entonces lo que daba más juego, por así decirlo, era el tumbo de San Pedro de Montes, que vamos, es más que conocido. Él trata estos siglos X y XI en el Bierzo desde el punto de vista de la historia social, la perspectiva social, y además pone en relación a las comunidades locales, a las comunidades locales, digamos, con las jerarquías, y hace ese nexo de conexión a través de los monasterios, del mundo monacal, y eso es también un aspecto interesante. Francisco Balado, secretario del jurado de estos premios, destacaba la originalidad de un trabajo que forma parte de la tesis doctoral, en la que, en la actualidad, está inmerso Diego de la Pinta. El trabajo presente sería, o va a corresponder a lo que es un capítulo de mi tesis, que yo en mi tesis estoy estudiando la relación entre la escritura y la sociedad en el Bierzo, entonces planteo una primera parte, que es estudiar la escritura y la importancia de la escritura en la sociedad, ver también que hay detrás de los documentos, es decir, porque a nosotros nos llegan los documentos, pero antes de que ese documento se puse por escrito, hay detrás una red de relaciones y sucesos que se tienen que dar para poner por escrito un documento, entonces también quiero explicar toda esa red que hay detrás de la documentación. Y luego una segunda parte de lo que hay además la sociedad, sociedad local, sociedad supralocal, para entender un poco esa relación de aristocracia o agentes supralocales con monasterios, por ejemplo, y luego también estudiar los monasterios de alto medievales en el Bierzo, que se ha trabajado bastante, es algo que se ha estudiado mucho, y yo voy a intentar hacerlo un poco, ver las redes sociales que formaban los monasterios en el Bierzo. Esta tesis, Diego quiere tenerla terminada a la finalización del contrato que tiene con un grupo de investigación europeo. Yo la asociación de la tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, gracias a un contrato de trabajo para hacer la tesis doctoral en un proyecto de investigación que se llama People and Writing, que es un proyecto de investigación al alcance europeo que recibe financiación de los fondos de Unión Europea, nada más y nada menos que un millón de euros. Y el grupo de investigación justamente se encuadra en el noroeste de la península ibérica, entre los 9, 10, 11, 12, y uno de los grandes objetivos que tiene es dar voz a la sociedad campesina, y de hecho también persigue y está intentando acabar con el tópico de que la sociedad campesina era analfabeta, sino que tenían, obviamente no hay que entenderlo, que tenían una alfabetación como la que tenemos hoy en día, pero que tenían los suficientes conocimientos sobre la importancia de la escritura y lo importante que era preservar sus bienes a través de documentos para proteger sus propios bienes. Objetivo Bierzo se cita con Diego Donoso en la localidad de Villa de Palos. Diego, también historiador y en la actualidad profesor en un instituto de la comunidad madrileña, ganó el Premio Antonio Esteve de Investigación por un trabajo sobre la emigración desde Villa de Palos hacia las grandes metrópolis industrializadas de América y Europa. Fue hasta en los años 20, 30 y 40, mucha gente emigró a Brasil y cuando llega la guerra civil, todo ese ciclo migratorio se cortó. Y una vez, tras la posguerra, que fue muy dura en el pueblo, comienzan los contactos, a finales de los años 50 vuelve a haber emigrantes del pueblo que van a ver a sus antiguos familiares a Brasil. Y de forma simultánea, una vez que se renueva esa migración a Brasil, también la gente empezó a ir hacia Francia. Al final de los años 50, la migración a Francia y a Suiza es mayoritaria ya en este pueblo. A Brasil fue por la atracción a las fábricas. La periferia industrial de Sao Paulo en los años 50 era muy fuerte. Entonces, la calidad del trabajo y la calidad de vida era superior aquí, incluso a la que podía haber en Francia. En Sao Paulo llegó a haber 100 nacidos de este pueblo, en Villa de Palos, llegó a haber 100 nacidos en Villa de Palos. Muchos retornaron en los años 70 porque allí había una pequeña crisis, porque aquí la dictadura ya estaba menguando y parecía que la situación iba a ser más próspera, y por nostalgia, porque una vez que ya las familias se asentaban, pensaban que iba a ser más complicado volver. Y los que no volvieron en los años 70, 80, ya volvieron algunos desjubilados, pero es más complicado que volviesen. Este trabajo de Diego nace y vive de entrevistas sonales que intenta trazar un triángulo entre los emigrantes que viajaron a América, los que se fueron a la Europa industrializada y los que decidieron quedarse en el pueblo. Picar puertas, gracias a mi tía abuela Chón, que se quedó aquí, que ya no emigró, conoce a muchos de los que no se quedaron, amigos de mi abuelo, que está en Sao Paulo, que también me brindaron información muy interesante, Aníbal y Tina, que estuvieron no solo en Francia, sino en Nueva York y en Puerto Rico, también me brindaron una información maravillosa, y bueno, es una historia coral, una historia colectiva. En Villa de Palos contemplamos junto a Diego el paisaje de la veiga, lugar que ejemplifica como la emigración acompañó al abandono de la agricultura y las consecuencias para el paisaje. Recopilé la destrucción de la comunidad campesina de Villa de Palos. En los años 50-60 toda esta veiga que se ve por aquí tenía un rico policultivo. Aquí había vacas, aquí había patatas, como justo Villa de Palos queda encajado entre el cubo y el sil, las veigas eran muy ricas. El chopo casi no existía, había algún olmo. En los años, con la emigración de los años 60-70, esta economía campesina quebró, y de esta veiga surgió un bosque silvestre, un bosque silvestre que suponía el fin de la economía campesina, tal y como lo habían entendido. Un bosque bello, pero que no respondía a la lógica de la economía campesina, que era producir alimentos. Desde finales de los años 70 se advierte un auge del cultivo del chopo. Eran masas que no necesitaban presencia, por requerir escasos cuidados, y en las mismas fueron decisivos los inmigrantes. Los inmigrantes a Brasil fueron los primeros que decidieron plantar chopos, porque el chopo era un cultivo que permite no estar en el territorio. Entonces, la emigración, digamos, que aceleró esta forestización del paisaje que hoy vemos. Porque hay muy pocos trabajos sobre esta emigración en este tiempo, en el Bierzo, y es una línea de investigación muy relevante, muy interesante, y además él aporta todo este elemento de la memoria, que es también muy interesante. Y que además tiene, digamos, dos cuestiones también que ponen relevancia. Esta transformación del paisaje, esta transformación del paisaje campesino en un paisaje diferente, es decir, un pueblo que antes es de una forma y que esta transformación, tanto de los que emigraron como de los que se quedaron, que es también otro de los aspectos que trata el trabajo. Previar estos dos trabajos supone un impulso para la institución cultural en pleno proceso de reflotamiento. La verdad es que es un, como lo dicen ahora, es un subidón dar un premio a dos chavales, puedo decir que sois dos chavales, que además tan jóvenes hayan hecho unos trabajos que el jurado ha valorado muy positivamente, los ha valorado de manera que los ha calificado de originales, por su enfoque, entonces, bueno, pues es muy importante para nosotros. Diego y Pablo son el futuro recambio en un grupo de investigación del IEVE, envidiado por otras instituciones culturales locales. La gente se va haciendo mayor, se va jubilando y hace falta sabía nueva y vosotros representáis esa sabía nueva. La verdad es que eso está muy bien. Y además, yo creo que es el momento en el que esta generación, que ya ha trabajado tanto estos veteranos, pueden todavía asesoraros, pueden dirigiros, pueden aconsejaros, y eso es muy importante. El IEVE seguirá fomentando la investigación en los más jóvenes con el objetivo de seguir profundizando en la realidad de la comarca. Queda mucho por investigar y hay mucho por descubrir. A ello seguro que contribuyen personas como Diego Donoso y Pablo de la Pinta, últimos ganadores del premio Antonio Estevez, aquel hombre que se afanaba por saber. ¡Gracias!